No, no me refiero a lo último que dije, lo de ping, este... Hacerlo... ¿Cómo dijiste que...? ¿Eh? ¿Cómo dijiste que era? ¿Qué cosa...? ¿Qué ibas a hacer, dijiste eso? Ah... Ajá... Ponerlo... Sin llamarle... No, 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 lo otro... Y hacer un mensaje... Lo otro... Que te falta el respeto... No, lo otro... Sobre eso... Ah... Que estoy haciendo muchas faltas de respeto... Pero... ¿Pero por qué? ¿Sobre qué dijiste? ¿Sabes? Porque... Había dicho que te hayas hecho paipi... Jajajaja